¿Qué es la AERCO? AERCO es la Asociación Española de Responsables de Comunidades Online. Es una, como su propio nombre dice, indica una asociación donde pretendemos agrupar a todos los que profesionalmente trabajan como community managers, pero también todos los que tienen alguna relación o algún interés con el tema del social media, ya sea responsables de marketing, de comunicación, que quieren conocer un poco lo que está pasando ahora mismo dentro del sector de las internet y las redes sociales y queremos crear una plataforma en la que todos tengamos cabida. Básicamente el community manager lo que debería ser, que no siempre es lo que es, es la persona que cuida la comunidad de fans, de usuarios del producto y sirve un poco de inéxito de unión entre esos consumidores, esos fans y la empresa. Es decir, tiene relación o tiene conversación con ambos lados. De cara a la comunidad, pues, tiene que ser la persona que transmita los mensajes, que presenta los productos, las ideas y de cara a la propia organización tiene que recoger mucho feedback de los consumidores para saber qué es lo que quieren, qué les gusta, qué no les gusta y sobre todo cómo poder mejorar. Empresas que necesiten community manager prácticamente de todo tipo, pero que tengan una orientación más clara, una aplicación más directa, pues son empresas dirigidas directamente al consumidor, empresas de marketing, empresas de comunicación, pero sobre todo que tengan un trato con los medios o con los consumidores muy directos. Pese a lo que pueda parecer, o parecer a un principio, no es en absoluto un puesto tecnológico, no es el puesto para el friki que domina todos los blogs, todas las tripas de programación, sino yo creo que es una persona con una orientación más de comunicación, más de marketing, una persona que entienda bien lo que es la empresa, lo que representa, pero también pueda crear una relación de confianza con los consumidores. Habitualmente suele depender de los departamentos de comunicación, que probablemente sea a lo mejor la mejor opción cuando representa todo el trato con los medios, pues también las herramientas 2.0. Al departamento de marketing también suele pertenecer el community manager en muchas ocasiones. En otras ocasiones, como es mi caso, en el BBVA al departamento de innovación. Yo creo que en general todos los community managers ahora mismo en España pertenecen a comunicación, marketing o innovación. Básicamente servir una plataforma de conexión entre todos los community managers o gente interesada en el sector y dar a conocer a las empresas mejor qué es un community manager y cómo el community manager puede ayudarlos en su estructura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!